Y en Toledo, empresas de alta cosmética, diseñadores y artesanos toledanos se han unido para confeccionar una caja de emociones. Son las Nurabox, un producto que reúne diseño, innovación y compromiso con las pacientes de cáncer. Ya están a la venta y sus beneficios se destinarán a la investigación y a la Asociación Española contra el Cáncer. Curarse, cuidarse y quererse es la máxima de todas las personas que atraviesa una enfermedad. También las mujeres que afrontan un cáncer de mamá. Miren Rojo lleva años trabajando con estas mujeres y sabe que necesitan de mucha escucha y acompañamiento de sus seres cercanos, los profesionales sanitarios, pero también por profesionales de la belleza. Uno debe de aprender a quererse con sus heridas, con todo el proceso que llevan dentro, pero sí que es muy importante esa piel, ese cabello, ese cuero cabelludo, sobre todo para que se refuercen un poquito esa autoestima que a veces pueden perder durante el tratamiento y que se sigan sintiendo las que eran antes, que de eso hablan mucho. Quiero sentirme como antes de empezar todo este proceso. Aunando experiencias compartidas, desde hoy están a la venta estas cajas en las que participan empresas de alta cosmética, artesanos y diseñadores toledanos que han donado los productos que vienen en las mismas y cuyos beneficios irán destinados íntegramente a la Asociación contra el Cáncer y al Grupo Español de Investigación de Cáncer de Mama. Intentamos desde la parte de la belleza embellecerlas, que se sientan bien, que se sientan a gusto consigo mismas y sobre todo que se sientan una más, que no son diferentes al resto, por eso estos productos los puede utilizar cualquier tipo de persona, pero están muy indicados para personas en tratamiento oncológico. Cuando el cáncer aparece en la vida de las personas son muchas las dudas y en ocasiones no es tan fácil encontrar respuestas. Además de los cuidados médicos, las mujeres necesitan de unos cuidados estéticos para afrontar un proceso largo, desconocido, que va a implicar cambios internos y externos, como la pérdida del cabello. Es en esos momentos cuando necesitan el consejo de los profesionales. Y es verdad que ellas vienen con mucha necesidad de información, de que se les informe sobre cómo va a ser el proceso y qué soluciones hay a cada uno de los pasos de ese proceso, tanto en la parte cosmética, sobre todo también en la belleza, en qué ropa deben de ponerse, en qué tipo de complementos son los más adecuados, los textiles, un montón de cosas que les generan dudas y que muchas veces son incapaces de preguntar a un oncólogo porque consideran que no es la persona adecuada. Desde hoy hasta el 31 de diciembre se pueden adquirir estas cajas a partir de 20 euros donde podemos encontrar cremas protectoras, productos específicos para el cabello y uñas, pañuelos, maquillaje, cajas de emociones para acompañar a las personas que padecen cáncer para que se curen, para que se cuiden y para que se quieran.